Ram Butita Oz, Señora S, estamos con Terrence Brooks y vamos a desbloquear el oro del ZRG 20 milímetros. A ver si lo dije bien, sí, ZRG 20 milímetros. Nos quedan cinco bajas, como siempre, con disparos a la cabeza, o sea que vamos para allá. Bajé morango, vale. En principio tengo el ojete de que parecen bots, los enemigos parecen. HARDPOINT Entonces vamos a darle en la cabeza. Vamos a darle. HARDPOINT IDENTIFIED Tienes que se acercan por el lead. HARDPOINT DOS Si los podemos bajar, vemos que a veces tienen respawn ahí. Eliminamos a otro Terrence, no me gusta. Tus enemigos están en la cabeza. Viene por poco, ¿eh? Vale. ¡Targetes en sight! ¡Qué boludo! ¡Más de la mina! ¡Bueno, ese... ¡Señor de boca! ¡Enemy contact! ¡Targetes en sight! ¡Hardpoint se testó! ¡Hardpoint se testó! ¡Hardpoint se testó! ¡Capture los objetivos! ¡Hardpoint se testó! ¡Hardpoint se escucha más fuerte! ¡Hazlo voy a dejar ahí! ¡Hardpoint se testó! ¡Hardpoint se testó! ¡Hardpoint se testó! ¡Hardpoint se testó! ¡Enemy contact! ¡Tango down! ¡La voz esa de la de juego las que se testó! ¡Conc- ¡Targetes en sight! ¡Targetes en sight! ¡Targetes en sight! ¡Advanced UAV es ready! ¡Enemy en sight! ¡Contact with enemy! ¡Enemy down! ¡Targetes en sight! ¡Enemy en sight! ¡Friendly airstrike incoming! ¡Targetes en sight! ¡I'm hard! ¡Contact with enemy! ¡Enemy en sight! ¡Enemy contact! ¡Enemy en sight! ¡Hazlo voy a dejar! ¡Targetes en sight! ¡Hardpoint se testó! ¡Capture the objective! ¡Capture the objective! ¡Pero bueno! ¡Tenemos el oro amigos! ¡Y a ver si ahora se ve a lo mejor en este video amigos! ¡Hazlo voy a dejar! 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 A ver, bueno, bueno, ya estoy contento por ver eso. A ver, bueno, ya estoy contento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Target's in sight! ¡Part point locked down! ¡Enemy contact! ¡Target's in sight! ¡Tango down! ¡Target's in sight! ¡Capture the objective! ¡Target's in sight! ¡Target down! ¡Target's in sight! ¡Target's in sight! The boss handed back my way up in sight from behind my way up in sight from behind my way up! ¡Sh 무�era! Wow...what can we do? What can we doあれ? ¡Target's in sight! ¡Target's out! ¡Ay okey okey! ¡Target down! ¡Target's in sight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!